Hola amigos, nos encontramos aquí en el People's Festival en la ciudad de Nueva York, con la entrevista exclusiva de Dasha Polanco para Area New York. Tú has tenido mucho éxito en la televisión americana, ¿qué crees que ha marcado la diferencia para que tú llegues acá? Yo creo que la idea de que estoy formando un programa que es muy diverso, que es Orange is the New Black, que es mujeres que son de todo tipo de tamaño, de raza, de países, de historias, de circunstancias. Entonces, en ese momento hacía falta eso, verlo en la televisión. Creo que también el ser latina, en este momento en que todos estamos uniendo más y deberíamos seguir con eso, para poder sobrepasar todo lo que está pasando. Tú hablas mucho sobre amar a tu propio cuerpo. ¿Qué estás haciendo para aprender a amar al tuyo? Bueno, estoy hoy celebrando con People in Español los 20 años y tienen un panel en donde voy a hablar con otros participantes sobre uno tiene que quererse, cómo quererse, lo importante que es. También estoy comenzando una organización que se llama Self-Loverry y es incluir a los hombres y la mujer en conversaciones de cómo quererse más, cómo poner atención a las cosas como depresión o inseguridad y cómo buscar formas de expresarse y llamar la atención en cuanto a estos temas de seriedad. ¿Cuáles sugerencias tienes para nuevos talentos que quieren llegar donde tú estás ahora? Hay que, uno no puede tener miedo. Creo que tiene que arriesgarte, tiene que ser realmente honesto con tú mismo si eres, si lo amas primeramente, entonces sí. Si no es algo que amas y lo quieres por fama, entonces no lo hagas. Porque la fama lo puedes hacer siendo un crimen. Entonces, tienes que saber de verdad qué te hace feliz y qué podrás hacer sin tener que ganar un dólar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. La entrevista con Dasha Polanco fue espectacular. Les sugiero que vean su show en Netflix que se llama Orange is the New Black. Es una artista latina y muy inspiradora. Y como pueden ver, el People's Festival fue muy exitoso. Síganos en areanewyork.com. Yo soy Daniela Plaza. Gracias. 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 Gracias.